Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la aboración Siempre tienes la razón Tú, mi reto de siempre tan predecible Vete ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Dí lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón Tú, mi reto de siempre tan repetido Ya no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Tú, el perro de siempre Siempre los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedida Han sido tantas despedidas que en verdad Lo has hecho ya, pero al final me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual Lo has hecho ya, pero a la verdad me da igual